Gente de InfoZoom, denle una revisada a la LG Grand 2022, está muy chévere. InfoZoom Perú, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamiento de la serie LG Grand. Intel Core i5-103-5G7-1.50 y a heart. 8 GB, unas características que uno usaría, que es la seguridad, el tema de la durabilidad, también de las horas, la resistencia. Esa es la resistencia es buena, así que vamos a ver. Hay dos modelos, está el modelo de 16 pulgadas que pesa 1.2 kilogramos y está el modelo de 17 pulgadas que pesa 1.3 kilogramos. La program manager de los productos de IT y ID en el Jeep. Viéndose instantes, lo que es este lanzamiento del LG Grand, tiene buenas características, danos un poco más. Bueno, estamos muy contentos de traer este producto al Perú. Ya tiene cinco años en el mercado, pero este año trae varios, digamos, cualidades muy especiales y mejoras contra el año pasado. El procesador de 12ª generación Intel Evo. Somos una de las pioneras en traer este procesador de última generación al Perú. Como reconocimiento facial, el hecho de que uno pueda retirarse del asiento y se acaba automáticamente cuando ya no detecta que estás presente frente a tu laptop. Detecta que hay alguna persona detrás tuyo y automáticamente se pone en función Blur para que nadie más pueda ver tu contenido. Sí, los invito a InfoZoom, conéctense y bueno, también los invito a probar el producto LG Grand, Go Grand. InfoZoom, conéctense y bueno, también los invito a InfoZoom. Con el tema de potencia, simplemente si necesitas una laptop para la gran mayoría de tareas, salvo juegos, esto es una buena. La LG Grand está en la web oficial de LG, hay un preregistro, todas las primeras unidades que se venden de esta LG Grand van a venir de regalo con el monitor adicional que es el LG Grand Plus View. Y gracias y nada, ya saben amigos de InfoZoomPerú, ya saben que tenemos la nueva línea de LG Grand que de verdad lo he probado ahorita, que no pesa mucho y tiene buenas características. Así que ya saben amigos de InfoZoomPerú, tienen más información en la página de LG. Gracias por ver el video.